Seguimos en You No Te Pierdas Nada, cuando te das cuenta de que orgasmillo no era el aparato aquel que echaba viento en la iglesia de tu colegio y ahora sabes por qué las monjas te miraban raro y te suspendían mucho. De Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de saludar a una persona que sabe lo que es el estilo libre y no lo que hago yo en la piscina olímpica de mi barrio. Estoy hablando de RC. ¿Qué pasó? Otra semana más. Yeah, yeah. ¿Cómo estamos? Estamos freestylers. Muy feliz, muy feliz. He estrenado este fin de semana. La obra de teatro, por fin, todo el trabajo. Poder y santidad. Efectivamente, pero lo más importante de todo, lo más importante de todo, ha llegado el día. ¿Qué? ¡El cactus! ¡El motherfucking cactus! ¡Ha llegado el día! ¡Ha llegado el día! Voy a recordaros que RC habló de que había comprado unos cactus y yo dije claramente, y lo sigo pensando, que los cactus son el engaño de la naturaleza, que nos han vendido que es una planta fácil de cuidar. Mentira, ¿no? Es una monada. Delicadísima. Te va a durar tres días. Sí, de hecho ya lo he tocado y creo que ha sido un error, porque ya se ha transmitido mi incapacidad. Ya se ha muerto un poquito. Cuando se te muera, pásame una foto, porque yo no me creo que se te muera. O sea, por ahora conmigo estaba bien. O sea, se va a poner aquí y vamos a ver cuánto dura. Exacto. Y luego he traído otro regalito. ¿Te dices? Sí. Pero si es el cumpleaños de Mari de Fox. ¿Ah, sí? Pues esto no es para vosotros. ¿Ah, sí? Venga. Es un extraordinario. Vale, aquí tenéis una tacita, ya que veo que tenéis ahí las de Yu. Pues aquí tenéis un poquito de RC volar. ¡Uh, mírala! Elegante, preciosa, qué bonito. Mírala, qué bonita, con un autógrafo maravilloso. Por si el cactus se ahoga, dale un vasito de agua en mi taza. ¡Qué bonito! La taza con flow, me encantó. RC, oye, vienes de muy buen humor, teniendo en cuenta que te han denunciado la Asociación de Abogados Cristianos. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Pues un poco locura, que nos ha venido increíble además, y voy a decir por qué. Hace tres o cuatro semanas... La campaña de marketing más barata de la historia. A ver, es que pusimos el cartel... Es el cartel de la obra. Sí, de poder y santidad, o santidad. Lo pusimos en el teatro principal, muy grande, lo pusieron también en los buses y demás, y sale un papa besando a un niño en la boca. Entonces creó muchísima polémica, tanto en los abogados cristianos como en Vox, en la parte más oscura de Vox. ¿Qué dices? O sea, toda. No lo esperaba. ¿Por un papa que besa a un niño en la boca? Sí, o sea... Y además la gente de Vox polémica, si no suena nada de esto... Esto no se podía ver venir, ¿eh? Mira bien que sean ellos. Pero nos ha venido, que flipas, porque pensábamos que en el estreno iban a venir a tirarnos piedras y demás. De hecho, joder, yo lo esperaba con ganas. Obleas. Exacto. Darnos hostias. Obleas malditas. En vez de benditas. Pues eso, entonces imaginábamos que iban a venir a la obra a molestar, ¿no? Pero por ahora solo han venido un par de abuelas a preguntar por el cartel. O sea, me hace mucha gracia que le pregunten... ¿Pero preguntar en qué plan? No, en plan. Es que lo que me hace mucha gracia es que tú vayas a quejarte al pobre hombre que está en la recepción del teatro. Y yo estoy cartel, ¿por qué lo has dibujado? ¿Por qué lo has dibujado? Y el hombre pensando... No, nada, que se creen que lo ha hecho él. Un besito muy fuerte. Claro, claro. A Carlos, que trabaja de 4 a 10, ¿sabes? Porque Carlos, un besito del you. No ha pasado nada. De hecho, solo viene más gente porque, claro, genera una polémica, un algo que dice ¡Ay, pues voy a ver qué pasa en esa obra! Porque luego no somos tan... O sea, cuando ves la obra no es tan incisivo en ese tema, simplemente cuenta realidades. Bueno, hay un acto de reflexión, ¿no? Digamos, que no es solamente un... Vengo a molestar, sino que hay un acto de reflexión. Todo constatado. Es un niño inflable y que lo está hinchando. ¿Te imaginas que le busquen...? Que ya ha dejado a los niños de verdad y ahora se consuela. Vamos a ir con el report porque RC, además de estrenar una obra de teatro, además de ser la persona más generosa hasta ahora, ¿eh? Porque son los primeros regalitos que recibo. Estoy muy abierta a regalos, no soy política, podéis hacerlo. Y tienes tus propios curros, tú sales a la calle y haces tus reportajes. Yo, claro, yo es que no sé de dónde saco el tiempo. Mientras me están denunciando los de Vox y tal, pues entre abogado y abogado me voy a la calle a preguntar cositas. El reportaje que tiene aquí colgado. Vamos a verlo. Estamos aquí haciendo un bonito estudio de mercado sobre los coches autónomos. ¿Qué prefieres? ¿Que los coches autónomos dominen el mundo o que a partir de ahora todos los niños y niñas nazcan con la cara de Trump? Pues prefiero los coches autónomos. Por lo menos, si me mata un coche, morir de una forma guay, no que me mate un bebé que parece Trump. ¿Por qué te tiene que matar el pobre? Porque es Trump y seguramente sea gilipollas, así que... La vida se hace más divertida, tío. Así, rollo Mad Max, pero con más hostias. Los coches autónomos, pobres niños. Se va evolucionando, se van haciendo mayores. No, 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 no. Y se ha convertido todavía en más viejo, no. En un cuerpecito de niño y la cara de Trump, no. Lo de los coches autónomos. Si no, los niños serían un poco feos. Yo pienso igual, porque a fin de cuentas si no vas por la calle y acabarías viendo a todo el mundo con la cara de Trump y para eso prefiero ir corriendo porque acabaría corriendo igual si veo a alguien con la cara de Trump que si veo un coche autónomo. ¿Qué prefiero? Deporte de Riesgo o gente zanahoria. Me quedo con Deporte de Riesgo, sin duda. Que me atropellen. Es que no me gusta mi carrera. Que me atropellen. Bueno, que nazcan los bebés con grado en el tránsito. Total, yo soy maricón y no voy a tener, así que... Os tenéis que cruzar España en coche autónomo, ¿vale? Y tenéis dos opciones para que os doble la voz del GPS. Fernando Simón en ASMR o la duquesa de Alba con Autotune. Pues si vas solo, te duermes mientras que escuchas a ella a Fernando Simón. Bueno, ahora giramos a la derecha. Pues a ver, en una me duermo y si el coche es autónomo pues a lo mejor no me mato. Prefiero a la de Fernando Simón. El coche que siga solo. Fernando Simón diciéndote por favor a la izquierda. Por favor a la izquierda. Pero ven, hazme. Por favor a la izquierda. Fernando Simón. Su voz como que me tranquiliza. Yo sé que es raro porque la tiene así como muy grave, muy ronca, pero Fernando Simón. La duquesa de Alba, la duquesa de Alba. Por favor, diría a la izquierda. Yo Fernando Simón porque es un sugardadi. A la derecha. La duquesa de Alba con Autotune. Estaría guapísimo eso. Eh, eh, Francisco. La siguiente a la derecha. Vuelves de fiesta, ¿vale? Y te recoge un coche autónomo. Y tienes dos opciones. Que sea un Smart con cinco personas más o un Ferrari conducido por Farruquito. Por Farruquito sin tener ningún tipo de duda. O sea, yo no es que me vuelva a casa de fiesta, es que sigo de la fiesta en el coche Farruquito. Tiene que molar un huevo. Creo que me quedo con el Smart. No me apetece ir con Farruquito. Y además cinco personas con Fernando Simón de fondo. O sea, sería la risa. Pues yo me voy con la gente por ahí. ¿Qué más va? Y Ferrari, encima todo el mundo te mira. Claro, tú sales de fiesta en Ferrari. Y así todo el mundo te mira. Dice, joder, sale en Ferrari. Ese está un poco loco, ¿eh? No pasa nada, yo también. Me da igual, me cojo el Ferrari. Sin ninguna duda. Mejor, si continúo la fiesta en el coche. Seguramente me pusiese de pie encima del asiento del copiloto. Y mientras vamos a 150 por la M30, ahí directamente me lo han puesto. Farruquito, ya sabes, recógelo encallado a las cuatro de la mañana esta noche. Y uno te pierdas nada. O sea... ¿De dónde sacas estos dilemas? ¿En qué parte de tu cerebro...? Ya, es que me encanta el concepto de, oye, Alejandro, ¿podrías probar a preguntar sobre los coches autónomos? Y digo, espérate, que se me ocurra a mí un par de ideas que al final lo de los coches autónomos queda en segundo plano. Maravilla. A mí me encanta la que ha dicho, atropelladme, pero da igual, odio mi carrera. Matadme. Y de hecho, acto seguido le pasé el número de mi psicólogo. O sea, le dije, tú no necesitas esto. ¿Sabes qué? El primer coche autónomo tuvo un accidente contra el segundo coche autónomo. ¡No! Es que estábamos ahí como... Se la tenía jurada desde la fábrica. Con Silicon Valley haciendo pruebas y sacaron un coche autónomo y chocó contra otro coche autónomo. Mi teoría es que se conocían de la fábrica y fue en plan... Claro, claro. En la calle. Y te piensas, yo soy el único autónomo. A los Transformers, ya desde el día uno son los Transformers. Bueno, hay que sacarse en pinchos de repente, ¿sabes? Oye, ¿tú qué preferirías? ¿Que tu hijo tuviera la cara de Trump o que te atropellara un coche autónomo? Tío, a mí es que lo de los niños de Trump me parece algo diabólico y que podría estar hasta guay. O sea, me refiero... Tío, de repente dejarían de ser monos los bebés, igual serían más monos los viejos. O sea, de repente, claro, si tú ya eres viejo dirás, ya no, este no es Trump. ¿Naces con esa cara y luego ya se te cambia con los años? No, no, para nada. O sea, no maduras, nada, nada. Con cara de mayor. No ríes, no tienes ninguna sensación. Vas a probar el carnet de conducir, se ha muerto tu padre, la misma cara siempre de Donald Trump, a mí me mola, me mola. No, 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 es horrible. Y luego, ¿cuál era la otra que decías? ¿Un Smart con cinco personas o Ferrari con Farruquito? O sea, yo la tengo clarísima. A mí, yo quiero conocer a Farruquito, tío, o sea, 100%. Igual puedes conocerle en una acera. De hecho, voy a hacer más incisión. Me metería a un Smart con cinco personas donde estuviese con Farruquito también, no se refiero, aunque esté él. Bueno, en pocos sitios estás más seguro con Farruquito que en un coche. No sé si quiero que desarrolles eso, Robert. No, que se quede él solo en la cárcel por ahora. Oye, por cierto, me has traído un cactus pero no te he preguntado cómo están los tuyos porque tú tenías más cactus. Sí, de hecho tenía tres y acabo de separar a mis trillizos por ti. O sea, imagínate qué bonito. Ah, este es uno de los que habías comprado. Sí, sí, es muy bonito y a la vez muy cutre porque he pensado que me los habías comprado para mí. No, qué va, os olvidate. Sería bonito gastar cuatro euros. No, olíate, cuatro euros en tres, ¿sabes? Tampoco me da tanto yur, ¿sabes? O sea, me refiero. O sea, que ahora tienes dos cactus. Dos cactus. ¿Y están bien o están como este? Porque este ya empieza a estar raro, ¿eh? Empieza a estar chuchurro. Sí, te voy a hacer realista de por qué he escogido este. Es porque era el que menos pinchaba y he pensado, o sea, me lo voy a meter en la mochila, no me voy a meter uno que me pueda llevar un corte y voy a parecer Jesucristo en el ave. ¿Te lo has metido en la mano? ¿Te lo has metido en la mochila? Me lo he metido en la mochila, yo soy un kamikaze al lado de los sándwiches. O sea, que prefiero que igual te viene con queso, el cactus, ¿eh? Vale, perfecto. O tu sándwich con púas, te voy a invitar a comer, ¿vale? Porque quiero que lo cuentes la semana que viene. Salgo yo peor. Nos gustan mucho tus reportajes, muchísimas gracias por los regalos y voy a hacer una cosa, me los voy a llevar al camerino porque os conozco, sois gente muy mala, aquí hay dos personas con cumpleaños y sin regalos y esto puede acabar fatal. Seguimos en Yuno, te pierdas nada, ahora vengo.